¿Qué es lo que ocurre y por supuesto que se reproduce con las grandes obras de artes geniales de la época que también recuerdan la perfección griega, de la griega clásica, la Grecia clásica? Pero el trayecto, el renacimiento, que todavía no es una época moderna claramente establecida, da paso a la razón que comienza a predominar y la relación con la naturaleza se transforma y cambia y pasa a ser entonces para el ser humano un lugar de conquista, un lugar de dominio para nuestros propios intereses y nuestro propio bienestar. Esto por supuesto va permeando, ¿no es cierto?, toda la cultura. Todas las líneas, todos los impulsos evolutivos de la conciencia siguen. Ahora Platón reaparece de nuevo. El tema del neoplatonismo también cobra una fuerza importante. Es decir, todos los impulsos siguen, pero de alguna manera están impregnados por este halo científico. Se comienza a perder entonces la fe. La fe en lo religioso. Y la fe se transforma en la fe en lo puramente humano, en la razón. La época de la ilustración es una oda a la razón. Pero en paralelo, en los finales del siglo XIX, vamos a verlo más adelante también, comienza a emerger la contraparte. La otra derivada de la época moderna que es el romanticismo. Muy importante para la mirada transpersonal. Porque los valores, el conocimiento, las inquietudes, los objetivos del romanticismo son equivalentes a los objetivos y los valores de la conciencia transpersonal. Desde el romanticismo se crea ahora entonces un humanismo místico. Uno de los grandes representantes del humanismo místico es Guigueti. Hay otros autores que, si tenemos tiempo, vamos a nombrar. Un punto muy importante en la mirada, en la cosmovisión, de todas las cosmovisiones, como decíamos delante, es cómo nos relacionamos con la resendencia. En la época moderna surge claramente el concepto, la idea, Dios muere, Dios ha muerto, declaró Nietzsche, uno de los pilares del modernismo. Se genera entonces una especie como de egolatría del ego, una autosuficiencia egótica, tercer chakra para abajo, que elimina toda posibilidad de trascender a algo más allá del humano puro. exalta a todo lo humano, todas las potencialidades humanas. Eso está muy bien, está perfecto. Pero este exceso y esta soledad, por así decir, espiritual del sur humano, va a generar la crisis del humanismo. Se genera la crisis también de la ciencia, se genera la crisis del humanismo. El sentido último de la meta, la meta de la vida para los griegos, el trabajo intelectual y espiritual de los griegos, estaba dirigido a entrar en un encuentro íntimo con el cosmos. En un encuentro íntimo con la inteligencia cósmica, considerada como trascendente. Es decir, en la cosmología griega hay una trascendencia, hay un sentido evolutivo. Pero, junto con eso, los griegos nos dejan otro legado, que es también algo muy moderno, que es la racionalidad pura. También en los griegos se exalta la razón, igual que en la época moderna. Es curioso esta dialéctica entre lo sensitivo y lo racional, antes de llegar a lo puramente espiritual. Ese legado, como decíamos, es un impulso que sigue, y que sigue y que todo cobra vida en de repente, o en algunos momentos, cuando se dan las condiciones. Pero, estamos ya en los albores del siglo XX, finales del siglo XIX, la conciencia moderna es cuestionada. Ha llegado a su máximo. O sea, la ciencia lo explica todo, lo sabe todo, es exacta, es objetiva, no está contaminada con el poder, con lo económico, con la ideología, es pura. De manera que es un tremendo pilar, ¿no es cierto?, de la cultura. Si lo dice la ciencia, es verdad. Esto es científico. Recuerdo una anécdota en la India, que como venía de Occidente, yo se suponía que era muy científico, ya no era tanto, ¿ya? Y el monje me dice, esto es científico, esto es muy científico. A mí no me importó mucho la verdad que fuera tan científico. Pero llega hasta allá, o sea, la modernidad, tú sabes que en la India no hubo renacimiento. La modernidad llegó, la época industrial llegó desde la Edad Media. Entonces, no pasaron por la modernidad como la vivimos acá. Hay muchos ativos allá todavía de feudalismo, de una cosa como más previa, histórica. Verde científico. Como ese iglesia medio mexicano. No me siento. Entonces, nuestra modernidad es cuestionada. Y es cuestionada en el momento que era más prestigiosa. Tenía un gran prestigio. No lo recordamos, ¿no es cierto, ya? En los últimos 20 años del siglo XIX, se producen grandes descubrimientos científicos que culminan con la gran revolución científico-relativista del comienzo del siglo XX. Justo cuando estaban celebrando, ¿no es cierto?, el éxito de la ciencia, el ego de la ciencia es castigada, ¿no es cierto?, bruscamente, por un gran descubrimiento. Tenemos allí tres hitos. La crisis de la ciencia, la crisis del humanismo secular, y la solidaridad existencial y espiritual con que va quedando la conciencia humana moderna. Brevemente, en esta época, primer tercio del siglo, se comienza a cuestionar los pilares básicos y fundamentales de la ciencia clásica. En el nacimiento de la nueva ciencia, la física cuántica, la microfísica, que comienza a invadir a la biología cuántica, ¿cierto?, ya, y a otros cuánticos y a otros elementos, a otros aspectos del saber. La materia, la causalidad, el tiempo, el espacio, y la observación objetiva de la realidad son cuestionadas profundamente por la nueva ciencia. Se cae el soporte fundamental del modernismo, que es la única realidad, es la materia. Se cae profundamente, colapsa la materia. Y se entra entonces a conocer la intimidad de esta realidad, que es un conjunto de procesos y de partículas. Ya no hay materia, hay procesos. Y estos procesos están todos interconectados, desde acá a cualquier lugar del cosmos, del universo. Están relacionados entre sí. Y de alguna manera, se descubre que hay una cooperación entre ellos. Esta dualidad de la realidad se descubre que es complementaria en la intimidad de la materia, de la así llamada materia. Estos tres o cuatro elementos sirvieron para que en la primera mitad del siglo XX se comenzara a revisar la relación humana. y surge entonces la necesidad de ser amigos, de ser dialogantes, de ser complementarios, de no atacarnos mutuamente, de poder aceptar las formas de pensar del otro. La complementariedad de los opuestos. En vez de la lucha de opuestos, se comienza a dar la complementariedad de los opuestos. Lo que también es un pilar importante de la mirada transpersonal. Ustedes ven, como poco a poco, en el devenir de la historia, la conciencia nos va entregando ciertos pilares para que nuestra mirada sea, y esta escuela, sea recibida. ¿No es cierto? En una especie como de cuna. No muy bien, ya todavía, ya en el comienzo, pero así nace y va a nacer nuestra mirada. La ciencia comienza a perder su calidad absoluta. Ya no es respuesta para todo. Sin embargo, adquiere un nuevo prestigio. La física cuántica da origen, ¿no es cierto?, a toda la época digital. La tecnología nos invade, pero es fascinante. O sea, el prestigio de la ciencia renace. Sin embargo, sin embargo, ya no tiene criterio de absoluto. O sea, ya es relativa. Y eso es muy interesante. Porque al relativizar la ciencia, esta pierde el carácter de dogma que llegó a tener. No importa ahora que no lo diga la ciencia. No importa que no sea ver el científico. Lo voy a decir el Swami en la próxima visita. La idea de que estamos unidos desde la intimidad de la materia genera lo que se llama la no localidad. La no localidad permite, por ejemplo, el reiki a distancia. Seguramente que hay muchas personas que hacen reiki, ¿no es cierto? Eso significa que si trabajamos, ¿no es cierto? Imaginando a alguien, entregando una energía o lo que sea, le va a llegar a la persona. Porque se transmite a través de las partículas, de los procesos íntimos de la realidad. Es decir, la no localidad hecha por tierra, la causalidad solamente mecánica. Por supuesto que la física mecánica sigue existiendo. Si yo hago así, esto se mueve. ¿Cierto? Pero no es la pura causalidad lo que combate o lo que neutraliza, cuestiona esta nueva mirada es la causalidad puramente mecánica. Aceptando ahora la causalidad no local. Y esto es muy interesante porque el desarrollo de la medicina transpersonal que usa este concepto y esta posibilidad de curación a distancia usando la no localidad. Tenemos entonces que estamos en la crisis de la ciencia. Se inicia ahora la crisis del humanismo secular. Por un fenómeno de entropía, si yo pierdo la conexión con las dimensiones altas de la conciencia, es decir, con los chakras superiores, el ego se cristaliza desde Manipur tercer chakra hacia abajo. y este cierre del ego en sí mismo pierde energía por la entropía, el fenómeno físico y se encierra en sí mismo y este cierre del ego hace que el ser humano se deshumanice y se encuentra y nos encontramos con nuestro propio límite. Tenemos entonces la pérdida de la tercera fe, la fe religiosa, la fe religiosa, la fe en el ser humano, la fe en la ciencia. El hombre va quedando entonces desprovisto de cualquier absoluto referente, o referente absoluto, perdón, de cualquier absoluto. No hay nada a quien referirse, nada es verdad, todo se duda. Y emerge entonces la época postmoderna. Hemos puesto la época postmoderna. en la lámina de los nuevos caminos, junto con la revolución cuántica. Ya hemos hablado de ella. La revolución cuántica va formando una nueva imagen de la realidad bastante más holística y más espiritual, más en acuerdo con la mirada transpersonal. En la época la ciencia perdón nos aporta y esto es muy interesante porque nos va a recordar la cosmología griega. Para la cosmología moderna, perdón, la nueva cosmología, el cosmos es inteligente. Igual que en la cosmología griega y probablemente cristiana. Es decir, hay una vuelta, hay una vuelta histórica fascinante. Primero la ciencia nos saca de lo trascendente y después la ciencia nos devuelve al trascendente. Es decir, la etélectrica de la conciencia nos da cuenta de una profunda sabiduría. Es un universo consciente. Como se dice en física, hoy día un universo informado. Es decir, lleno de información. Es pura información, es pura conciencia, es pura inteligencia. Se van entonces poco a poco generando las posibilidades de aceptación de un anhelo, de un emergente, de otro tipo de conciencia. En esta época también se hace presente el proyecto romántico, cobra vida. Por supuesto que están otras miradas. Están la mirada, por ejemplo, marxista, la mirada chicoanalista, la mirada socialista, la ciencia clásica, sigue funcionando muy bien. Aparece el hermetismo, muchas líneas esotéricas. Es decir, en la época postmoderna hay prácticamente una recapitulación de toda la historia. Hoy día hay, ¿no es cierto?, una oferta de caminos, una oferta de miradas, que es muy difícil hablar de una cosmovisión postmoderna única. Es muy difícil. Es un gran desafío de los intelectuales de la época. Generar una mirada unitaria. Puede ser, quizás sea el futuro. Para allá va. El proyecto romántico. El proyecto romántico, hablamos de Quiete, hablamos de Blake, de Novalis, antecedentes de ellos está un gran médico mágico del siglo XVI, pleno renacimiento, Paracelso, vienen después poetas como Hölderlin, Whiteman, Emerson, filósofos como Schilling, Schiller, Schopenhauer, comienzan a dar una imagen y una búsqueda distinta, que para nosotros es también un antecedente muy importante. Fruto de este proceso, de esta mirada es Steiner, y de Stein de la antropología, perdón, la antroposofía. y nuestro querido gran amigo Bach. Bach representa realmente al movimiento romántico. Rousseau también, se me había olvidado. Bach representa la espiritualidad romántica esotérica Rosacruz de la época del siglo XIX y siglo XX. Y todos sabemos la maravilla que ha sido para nuestro trabajo y nuestras conciencias. La mirada romántica nos ve al cosmos como un organismo. nos recuerda a Gaia, la teoría de Gaia. Un organismo vivo, unitario. Enfatiza, más que la razón, la inspiración. Al enfatizar la inspiración enfatiza la intuición. Razón, inspiración, intuición. También recalca y asume y acepta la aspiración imaginativa, la aspiración espiritual, la dimensión emocional y como forma de conocer no solamente la razón, sino que la empatía. Los símbolos, los mitos, los cuentos de hadas, como medios de conocimiento. Es decir, amplía el conocer. De esta manera comienza entonces una revolución muy interesante de conciencia que nos va entregando una plataforma para el emergente, muchas gracias, transpersonal. Déjenlo ahí mejor. El romántico, recordemos que está en paralelo con el racional, el humanismo místico con el humanismo secular. El humanismo romántico busca en la naturaleza las verdades profundas, las esencias puras. No la ataca, no la destruye, no la usa, sino que quiere conocerla y su método de conocimiento es simpático, se conecta empáticamente con la naturaleza. Nosotros tenemos una cátedra, está nuestra profesora aquí, que pretende desarrollar esta condición de los estudiantes, empatizar con la naturaleza, reconocernos en ella, entrar ojalá en comunión con ella. La conciencia humana es para el romántico una posibilidad de autoconciencia y de descubrir en ello lo noble, lo alto, lo arquetípico, lo espiritual. es decir, la cualidad. Podemos decir que el humanismo científico y secular busca la cantidad, la materia pura. Cambio esto otro, busca la cualidad, las esencias. Todos los conceptos que nos van llevando a una mirada alta de la conciencia. finalmente tenemos la situación de la cultura, la situación del individuo. Hemos dicho que está muy permeada, ¿no es cierto?, por el racionalismo puro y su crisis. Hay gran soledad, situación de abandono, esteticismo, hay un tremendo criticismo, o sea, la época postmoderna se caracteriza por una crítica despedada de todos los principios tradicionales. No quiere que nada le obstruya, que nada le reprima, que nada le impida desplegarse plenamente. En esta realización, término de realización, es muy humanista, sé pero secular, sin ningún principio que lo trascienda. sin embargo, estos dos impulsos, el impulso de deconstrucción de Rydiano, ¿no es cierto?, de todo lo tradicional, se duda de todo, de cualquier verdad, cualquier verdad general es considerada como, por decirlo así, como imperialista, es como dogmática, como que se le impone a la conciencia. Todo se duda, todo se saca. Descartes estaría feliz, ¿no es cierto?, la duda metódica a su extremo, absoluto, se duda de todo. Gran importancia del lenguaje, la filosofía del lenguaje, analítica, se desarrolla mucho en esta época. Todo esto lleva a una gran soledad, a una gran desorientación humana y surge la tentación del colectivismo en la cual el hombre busca refugio, pero pierde en aras de una ente colectiva mayor que él, que no es trascendente, pierde su individualidad. O bien, otras ideologías totalizantes, y lo que estamos viviendo hoy día, de una manera muy notable, es el consumismo. Es decir, la solución de esta soledad es hacia afuera. la posibilidad de ingreso hacia el mundo interior está cerrada porque todo ha sido deconstruido. Ha habido tres grandes crisis que de alguna manera han dejado al hombre solo. Pero esto no está en general, ¿no es cierto? Hay mucha gente que sigue con su fe religiosa, las religiones han adquirido un nuevo auge, las religiones de alguna manera se han puesto más ecuménicas, se han abierto, dialogan. Todo esto como consecuencia de la gran revolución cuántica. La ciencia y la religión también dialogan. Hay muchos caminos que la gente está buscando. Se valida entonces la búsqueda espiritual. Y esto en pleno posmodernismo es muy importante para nuestra mirada. Llega Oriente, llega Oriente con una mirada de una cosmovisión no dual e integradora. Todas las tecnologías de conciencia con el yoga, la meditación, danzas sagradas. Desde aquí se derivan los trabajos corporales, las psicoterapias corporales. Todo el cuerpo adquiere de nuevo una gran importancia y especialmente con el reencuentro con la dimensión femenina. Otro factor importante de la época dos novenas es el reencuentro con lo femenino. grandes mentes, grandes conciencias femeninas desarrollaron un trabajo tremendo en la primera mitad del siglo y posterior también revisando todos los saberes y descubriendo cómo había sido excluida la dimensión de lo femenino y la mujer. Se reencuentra entonces lo femenino con la naturaleza se desarrolla en lo posmoderno una relación empática, no se le destruye, se le reconoce como miembro de la humanidad somos lo mismo en la naturaleza y se reconoce a la mente como un órgano de autodescubrimiento de la naturaleza. Se rescata la espiritualidad femenina y lo femenino de la espiritualidad. Algunos doctores dicen por ejemplo que el dogma del ascenso es la función de la Virgen María como divinidad femenina es consecuencia de este fenómeno. A la Iglesia le faltaba a lo femenino. María, Maya, ¿no es cierto? Viene a algunos doctores metafísicos cristianos nos hablan de que María en realidad es una expresión femenina de la divinidad. Entonces la Diosa Madre adquiere nueva importancia, nueva relevancia. la Diosa Madre en la India la energía femenina es muy importante. Fue una parte del centro de la vida familiar. En Occidente por algún motivo habíamos dejado de lado esa dimensión. En la época de Bosbon se rescata con mucha fuerza. Bueno, está de más decir todo lo que ha pasado con la mujer en nuestra época, todo el ascenso de lo femenino. Todavía hay críticas parecería que todavía falta. En eso no soy yo para quien decir algo. Y entramos finalmente al título y al objetivo de esta exposición. Tenemos ahí nuevamente el diagrama del ser humano mostrando el camino evolutivo desde el primer chacra hasta el último que es Aderrar. Un gran autor contemporáneo Salvador Paniger español profesor de metafísica de la Universidad de Barcelona dice que la única manera de hacerse cargo de los desafíos de la postmodernidad es no transformar en absoluto ninguno de los movimientos que están ocurriendo. De esa manera surge entonces lo que veíamos delante el diálogo interperspectivas. Ahora, esto puede llevar a un relativismo como acusa ¿no es cierto? desde el Vaticano son las acusas de relativistas de esta época. Sin embargo, al mismo tiempo ha ocurrido un fenómeno muy interesante en nuestra época. el ser humano en sí individualmente ha tomado la responsabilidad de recrearse a sí mismo de innovarse a sí mismo y de autotransformarse. Hay una especie de espiritualidad personal un poco como los luteranos recuerdan la reforma pero de otra manera y eso es muy interesante y es muy importante se buscan nuevos caminos espirituales y dentro de esos caminos espirituales surge entonces la búsqueda de lo transpersonal. nuestra mirada abraza todo el despliegue todos los desarrollos de la conciencia y la historia porque lo considera precisamente la expresión progresiva por latina de la conciencia. ¿Cómo se adquiere la conciencia transpersonal? ¿Cómo podemos advenir a ella? ¿Cómo podemos llegar a ella? Desde luego se ha puesto muy de moda ¿no es cierto? el hecho el trabajo con medios de cambio agudos rápidos de conciencia es decir que producen lo que se llama la experiencia cumbre que se llama Maslow en la cual asciende bruscamente la conciencia es decir el ascenso brusco ¿no es cierto? desde una realidad habitual a una realidad superior que comienza en la profundidad del corazón pero que sigue hacia arriba y se despierta y adquiere una gran gran claridad en este chakra pero se abre más todavía a la trascendencia en el último chakra la experiencia cumbre en la experiencia cumbre la conciencia en sí nos muestra toda su sabiduría toda su unidad es decir el comienzo de la exposición ustedes se fijan bien comenzamos con la conciencia nodual en la cosmogénesis estamos cerrando con la conciencia nodual en la conciencia transpersonal se produce allí una disolución de las categorías de espacios temporales no hay espacio no hay tiempo hay una sensación como de eternidad una sensación de unidad y de plenitud una sensación extática de unión con los demás con la naturaleza con lo divino una sensación paradójica de no ser nada como individualidad pero ser todo al mismo tiempo como expansión aguda total de la conciencia una de estar y de no estar esta experiencia suele generar grandes huellas dejar grandes huellas después de haberla experimentado tiene en sí misma dicen los que la practican un gran poder transformador y sanador también se puede llegar a ella de una manera más progresiva por ejemplo con la meditación y por ejemplo con el camino floral el camino floral tiene varias etapas una etapa existencial una etapa como cotidiana como diaria como psicológica convencional pero al mismo tiempo un gran potencial de ascenso de la conciencia a través por ejemplo de ciertas flores específicas de Bach algunas de California pero especialmente con las orquídeas hemos tenido la experiencia de trabajar en meditación con orquídeas con una expansión maravillosa de conciencia sin ningún riesgo de psicosis o de ruptura de neurisma cerebral que son los riesgos de algunos antiógenos o de algunos procesos fisiológicos llevados al extremo las disciplinas de la conciencia entonces van a ir generando poco a poco esta expansión de conciencia un efecto muy importante de la conciencia de la expansión de la conciencia el desarrollo de la conciencia es la inteligencia espiritual se habla de la inteligencia intuitiva de la inteligencia biológica de la inteligencia emocional de la inteligencia racional pero ahora hablamos también de la inteligencia espiritual es decir aquella dimensión de la conciencia que produce síntesis gran capacidad de unir una capacidad unitaria y de integración la inteligencia espiritual se desarrolla en la meditación profunda y en las experiencias estéticas tiene la gran cualidad la gran cualidad de generar si la tenemos si la hemos desarrollado una transformación profunda de nuestras vidas ¿por qué? porque se actualiza la cualidad conceptualizadora y transformadora de la conciencia que permite mirar la realidad de otra manera porque la inteligencia espiritual es relacionadora como la intimidad como la intimidad de la realidad cuántica algunos la llaman también conciencia cuántica pero ya voy a usar mucho el término entonces sí prefiero conciencia espiritual o transpersonal puede producir entonces un cambio fundamental en la vida y que escuchamos cuando ocurre eso he nacido de nuevo tengo una nueva vida eso es fruto del ingreso de la información de la conciencia espiritual en la conciencia habitual humana humana este es el clima cultural esto fue lo que posibilitó el desarrollo el plasmal sueño con María Paz Ortuzer que es presente le agradezco su compañía en ese momento cuando conversamos de hacer una escuela en la Universidad del Pacífico enseguida conversamos con Andraka y después con nuestra vice-rectora hoy académica así nació la escuela y así fue recibida probablemente sin entendernos mucho yo creo sin comprender mucho que estábamos haciendo y tal vez nosotros también un poco locos un sueño tampoco sabíamos qué estábamos lanzando qué impulso estábamos lanzando quién nos estaba moviendo para poder hacer esto cuando yo terminé de pensar y de meditar este tema dije yo ¿por qué tanto cambio? si salimos de la conciencia nodual y volvemos a la conciencia nodual ¿para qué este periplo? no sé si ustedes se lo preguntan ¿qué sentido tiene? tienen los dramas ¿no es cierto? bueno esta pregunta se le hicieron a Buda al señor Buda estaba con sus discípulos y Buda sonrió y pop cortó una flor y se la pasó al discípulo Susan Juan el discípulo más cercano que se llamaba Ananda y Ananda tomó la flor y la contempló y sonrió y no dijo nada aquí quedamos muchas gracias muchas gracias Ananda había comprendido bueno ahora vamos a ver vamos a digamos a gozar un poco de su paciencia porque después tenemos un café ¿no es cierto? como una visola de cana y otras cositas más supongo no solamente café vamos a ver un pequeño video que hicimos con la dirección de la escuela y el departamento audiovisual y televisión de la universidad y ¿no? no 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 no